Los moradores de las manzanas 204 y 185 de la cooperativa Jardines del Salado han desarrollado problemas de salud por la inhalación de gas por la presencia de una fábrica aledaña. El gas en la tarde, una noche, es algo horrible, uno tiene que cerrar porque se asfixia. Ya se va a ir ya cuando haya muerto un niño, haya muerto gente. Sienten temor de posibles desalojos debido a que sus predios por más de 30 años no han sido legalizados. El año pasado, este, dijeron que esto nos iban a legalizar porque esta parte de aquí, que no está arreglado, es del municipio. Pero, en realidad, solo fue por campaña. Además, reportan varios casos de fiebre chikungunya debido a la presencia de un brazo de mar del esterozalado en el sector. Que iban a drenar, que iban a hacer un ducto cajón hasta la fecha ahora. Claman el servicio de pavimentación para poder movilizarse. Incluso mi expreso me dejaba media cuadra, como usted puede ver, porque las calles están sin pavimenta. Por otro lado, los moradores de las manzanas 622 y 623 de la cooperativa 4 de marzo del sector Juan Montalvo, exponen su malestar por un predio atestado de maleza que pertenece a una empresa aledaña. Nos dio denga, mi hermano, le dio también el chikungunya. Esta empresa tome cartas en este asunto. Hace tres años, cuando esto se secó, tuvimos un incendio de gran magnitud. Además, reclaman limpiezas por la acumulación de basura en las alcantarillas. Un pequeño aguacero ya se llena. Reportan que las luminarias también están dañadas, lo que exacerba la inseguridad. Hay chicos fumando, o sea, y eso se ha vuelto peligroso, o sea, ya no hay como caminar en la noche, porque aún no le pueden salir haciendo algo. Los moradores aseguran tener 30 años con los problemas citados, por lo que claman de manera urgente el abastecimiento de servicios básicos que como ciudadanos merecen. Debi Benítez, Bieninformado. Bieninformado. Bieninformado.